Hola amigos, soy Claudia Lagatas y bueno, les cuento que estoy aquí en Atlana Láser donde ya pertenezco de hace un tiempo a la familia de Atlana Láser, desde hace como, no sé, tres años, algo así habíamos estado fuera de Venezuela, pero menos hace poco regresamos y aquí estoy de nuevo haciendo mis tratamientos faciales, corporales porque aquí de verdad que tienen de todo, la mejor tecnología así que bueno, pueden venir, ahora en estos momentos que estamos atravesando con la pandemia se pueden sentir de verdad que seguros porque tienen todas las medidas de seguridad así que bueno, aquí hay de todo, bueno, lo que estoy haciendo es radiofrecuencia, láser, de todo un poco y de verdad que me siento a gusto porque te consienten, te tratan, bueno, como si fueras en tu casa y de verdad que bueno, en estos momentos uno también tiene que seguir cuidándose y sentirte, bueno, estar relajado, bueno, la salud ante todo y bueno, y esta es la casa, este es el sitio de verdad que se van a sentir muy saludos muy bien, muy bien, muy bien conmigo este es el sitio de verdad no se debe mostrar Gracias por ver el video. 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 Gracias.